Así era y ahora está así. Le quitan piernas y manos tras comer este alimento. Imagínate que un día se te antoja comer algo y después te sientes mal y tu vida cambia completamente, ya que terminas en un hospital sin piernas y sin brazos. Bueno, esto le ocurrió a Laura Barajas, una mujer de 40 años en Estados Unidos. Todo comenzó cuando Laura decidió ir a comprar a un mercado local pescado. Era dilapia. Ella misma lo cocina. Sin embargo, con el paso de los días comenzó a sentirse mal. Tanto que fue al hospital. La situación se le complicó y tuvieron que inducirle al comer. Su cuerpo se empezó a poner negro, sobre todo sus dedos. Y fue entonces que los doctores tomaron una decisión brutal. Cortarle las piernas y las manos. Ahora se está haciendo una colecta para poder ayudar en los gastos. No solo de la hospitalización, sino que se requieran para continuar con su vida tras lo terrible que pasó. Según expertos, lo que le pasó a Laura podría pasarnos a cualquiera de nosotros. ¿Pero qué le pasó a Laura? Bueno, la tilapia tiene una bacteria llamada Vibrio vulnificus, que es potencialmente mortal y se encuentra en mariscos crudos y en el agua del mar. Para la mayoría de gente sana, la bacteria no provoca peligro. Sin embargo, si tienes algún tipo de enfermedad o tu cuerpo no está listo, se puede complicar y puede acabar con tu vida. Es por eso que la recomendación es, si tienes una herida abierta, alejarse del agua salada. Cocinar muy bien los mariscos antes de comerlos. Lavarse las manos con agua y jabón, sobre todo después de manipular pescado crudo. Y no agarrarlos si tienes algún tipo de herida. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Gracias. Gracias.